Enrique Gómez acusa al presidente Petro de buscar una expropiación masiva vía impuestos. Así lo manifestó la tarde este viernes 10 de noviembre el político de la oposición mediante sus redes sociales. Él es candidato presidencial durante las elecciones del 2022 y presidente del partido Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, en la tarde este viernes 10 de noviembre, mediante su cuenta de E-X, arremetió nuevamente contra el presidente Gustavo Petro. Esta vez se debe a que el Gobierno Nacional, a través de un proyecto de ley que ya fue radicado en el Congreso, buscará aumentar el impuesto predial hasta el 300%. En la publicación de Gómez se puede apreciar una captura de pantallas de la noticia de un medio de comunicación nacional en la cual el político de oposición en el comentario de descripción asegura, 300% de incremento en el predial ahogará cualquier propietario y no es claro el propósito de este proyecto. Y como es de costumbre, sus términos concluye con una interrogación para arremeter contra el Gobierno Petro. ¿Acaso se está buscando una expropiación masiva vía impuestos? Cabe recordar que durante los últimos días la palabra más sonada en el país es alzas y ahora el Gobierno del presidente Gustavo Petro busca sumar una más que terminaría por desfondar el bolsillo de los hogares colombianos. Un alza en el impuesto predial. Por medio de un proyecto de ley se busca fijar un tope máximo en el cobro de este impuesto. El anuncio dejó en alerta principalmente a los propietarios de un wellness de alto valor. Dicho proyecto de ley se titula, por medio del cual se adoptan medidas en materia de impuesto predial unificado. Se modifica parcialmente la ley 44 de 1990. Se deroga la ley 1995 de 2019 y se dictan otras disposiciones. Y fue radicado esta semana por el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y la ministra de Agricultura Jennifer Mujica. La propuesta es lo que plantea su incremento máximo hasta el 50% del monto liquidado por el mismo concepto del año anterior. Para los predios urbanos con destino económico, habitacional y comercial y cuyo avalúo catastral sea menor o igual a 300 a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Asimismo, para los predios rurales que se encuentran dentro de algunas de las siguientes categorías. Habitacional, comercial, rural o de soportes de infraestructura, área de producción agropecuaria, institucional y área de conservación y protección, y cuyo avalúo catastral sea menor o igual a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La propuesta también contempla un aumento de hasta el 100% del monto anterior para propiedades urbanas con un avalúo catastral superior a 135 y hasta 250 salarios mínimos. Igualmente, un incremento de hasta el 200% para propiedades urbanas y rurales con avalúos catastrales superiores a 350 y hasta 500 salarios mínimos. Y como si fuera poco, un aumento de hasta el 300% para propiedades urbanas y rurales con avalúos catastrales superiores a 500 salarios mínimos. Alrededor del tema hubo más pronunciamientos. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, comentó, Ahora, si viene la expropiación, el gobierno aumentará el impuesto predial de los colombianos así. 100% en predios urbanos o rurales entre los 135 y 250 salarios mínimos legales vigentes. 150% para los predios urbanos y rurales entre los 251 y 350 salarios mínimos legales vigentes. 200% para los predios urbanos y rurales entre 350 a 500 salarios mínimos legales vigentes. 300% cuando sean superiores a 500 salarios mínimos legales vigentes. Por su parte, J. Fernández, senador de Alianza Verde, sostuvo, Los quiero mucho, decía el cínico, que con este proyecto busca cambiar lineamientos para aumentar el impuesto predial hasta en un 300%. En el gobierno de los bandidos, para los delincuentes, plata para el pueblo, impuestos. Mientras que David Luna, senador de Cambio Radical, dijo que, En la etapa del descaro del presidente Petro, es la demostración de su desconexión con la ciudadanía, con sus dolores, con sus sufrimientos. En momentos donde la vivienda cae en las tasas de interés están altas. Lo que está buscando no es nada distinto que profundizar la recesión que vive nuestra economía. Por último, cabe resaltar que esta iniciativa del gobierno nacional empezará a discutirse en el 2024.